Thomas Cole fue un pintor americano que vivió en el siglo XIX. Su obra más conocida es The Voyage of Life, que consiste en cuatro cuadros reflejando igual número de etapas de la vida de una persona. Infancia, juventud, adultez y finalmente vejez. Cada cuadro sigue al protagonista viajando en un bote por el río de la vida, acompañado por su ángel de la guarda. En cada etapa de la vida cambian el paisaje, la dirección hacia donde se dirige el bote, quién está a cargo de navegarlo, ya sea el individuo o el ángel, cuán lejos esté el ángel de la guarda y las características del río, que van desde calmo y apacible hasta tempestuoso y turbulento. Estas pinturas están en exposición en la National Gallery of Art en Washington y dejo algunos vínculos en la descripción de este video para quienes deseen apreciar sus sutilezas. Permítame detenerme en mi interpretación de una pintura que me parece particularmente interesante, la de la juventud. En ella se observa que el joven está a cargo del bote, mientras el ángel de la guarda lo observa de cerca. El río parece apacible y tranquilo. El joven, lleno de energía y entusiasmo, señala hacia un hermoso y etéreo palacio que flota a la distancia. El joven navega emocionado, creyendo que el río lo llevará directamente a este paraíso en la tierra. Sin embargo, el ángel no comparte este entusiasmo y parece advertirle que presta atención al rumbo adoptado. Esto porque, aunque no sea inmediatamente aparente, el río da una vuelta y no se dirige a Shangri-La, sino hacia el peligro de una catástrofe. De hecho, en el extremo derecho del cuadro se observa que el río se vuelve tempestuoso y lleno de rocas. Este cuadro me recuerda no solo a esa etapa de la vida en la que creemos tener todas las respuestas a todas las preguntas, certezas respecto a qué y cómo deben hacerse las cosas para que el mundo alcance las más altas utopías, sino también a que este tipo de actitudes se repiten con frecuencia en discusiones de políticas públicas en nuestra vida adulta. No son pocas las veces en las que en búsqueda de alguna meta que parece loable nos embarcamos en un camino que, sin embargo, conduce a la miseria y la tiranía. Slogans pegajosos y retórica apasionada indican que las soluciones a problemas complejos son sencillas, directas y sin costos. Que los intentos fallidos por alcanzar la misma utopía que se promete hoy fracasaron en el pasado no por su embebilidad, sino porque los mesías actuales no estaban a cargo. En estos casos veo al economista como un ángel de la guarda. El economista no es un salvador o mesías de una sociedad. Su misión es la de advertir respecto a las consecuencias no deseadas de distintas iniciativas, cómo afectan a los incentivos, cuáles son los potenciales conflictos y cuán realista es lo que se promete u ofrece. La economía debe entenderse como una poderosa herramienta para desplegar pensamiento crítico, no como una manera de realizar control social. La buena economía está comprometida con la búsqueda de regularidades y de la verdad, no con la popularidad o el poder. La buena economía no es responsable por la prosperidad, pero la mala economía lo es de alejarnos de ella. Aunque no es recomendable un economista que sólo sabe de economía, es mucho más peligroso un filósofo moral que no sabe nada de economía.